En Dupar y un grupo de constructores de Valledupar mejoró el servicio de acueducto en la comuna 3, beneficiando así a 55.000 usuarios. En un trabajo conjunto entre la empresa de servicios de Valledupar, en Dupar, y un grupo de constructores de la ciudad, se logró mejorar el servicio de acueducto en la zona sur de la ciudad, beneficiando a la comuna 3, a más de 11.000 usuarios que equivalen a 55.000 habitantes, el 10% de la población. En este sentido, se logró la instalación de más de 900 metros de tubería de acueducto de 8 pulgadas, para reforzar el cierre de circuito y beneficiar el sector suroccidental, donde se encuentran sectores del aeropuerto Nando Marín, Guayacanes, Primavera, Lorenzo Morales, La Sabana y Alcalá, entre otros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. ¡Gracias!